Podría encontrarse acá y es Margarita, Margarita Quispe. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Nosotros le hemos llamado. ¿Ustedes nos llamaron? Sí, sí. ¿Hace cuántos días que está por acá la persona? Yo la he encontrado en el diario Ajá. ¿El aviso? Sí, el aviso. A ver. ¿Se trata de ella, no? Claro, de ella. Margarita Quispe. Quispe, yo le digo, ¿cómo se llama? ¿Hace cuántos días que está por acá ella? Ya está más de un mes. ¿Más de un mes? ¿Me pueden acompañar? Vamos a verla. A ver. Sí, saquen más, por favor. ¿Ustedes le han estado dando de comer? Sí, le hemos estado dando de comer. Siempre así, a veces, ha venido con su ropita sucia. ¿Y ya? Sí, está abandonada. Ahí le hemos hecho limpieza, le hemos barrido con una señora de acá de Arravar que trabaja. Están ayudando, muy bien, muchas gracias. Claro, me está ayudando ahí. Ahorita casi recién le he llevado pan a este bizcochito, he estado comiendo ahí. Ella es. Margarita. Hola, Margarita, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Uy, has estado viviendo acá ¿cuántos días? No sé, creo que un mes. ¿Un mes? Sí, creo que un mes. Tú estás un poco extraviada, ¿no? Sí. Ven conmigo, vámonos. ¿A dónde? Yo te voy a llevar a tu casa. ¿Ah? Te lleve a tu casa, mamita, ¿ya? Ya, ya, ya. ¿Pero cuándo va a venir ahora? Sí, ahora mismo, vamos. Levanta tus cosas que nos vamos. No puede pararse. Ya, ya, ya. ¿Ah? No puede pararse. Este, Ramanal. No puede pararse. Dice que... Vamos a dar la unidad que venga para recoger. He venido con un carro a recogerte, ¿ya? ¿Y de ahí donde vivo? Sí. Sí, yo sé dónde vives. Yo sé quién eres también. Tú eres Margarita Quispe, ¿no? Sí, 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 señora. Sí, dice yo. Me llamo Margarita Quispe, dice ella. ¿Tú conoces a José? ¿Quién es José? Este, José este... José Quispe. Sí, pues sí, sí. ¿Quién es él? Mi hermano. Es su hermano, ¿no? Vamos, pasa ahí la voz a la unidad, por favor, que venga el carro del canal. Ya está varios días. Ella creo que es, ¿no? Sí, ella es Margarita. Yo compré la haja y ve el aviso, pete, yo pensé parecida a ella. Entonces dije, ella debe ser. Y traje a la chica para que lo lleve por teléfono. Ya, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Abel. Abel. Sí. Tú eres el vigilante acá de la playa de la herradura. Sí. A ver si me da una recompensa, ¿habrá? No creo, la familia es bien pobre. ¿Sí? Bien pobre son. A ver, ya está varios días acá ya. ¿Está varios días acá? Ya, como un mes ya, ¿no? Como un mes, ¿no? Tres meses. ¿Dos meses, tres meses? Dos o tres. A ver, muéstrame el aviso. ¿Ah? El aviso periódico lo tienes ahí, ¿no? No, la chica se venía dos. La chica, en el periódico de la haja salido. Ella, pues, igualito a la cara. Sí, pues, ella es, ella es. ¿Qué es su familia? ¿Ah? Su familia. Lo que pasa es que se ha extraviado ella. Pierde la memoria, ¿no? Sí, sí, sí pierde la memoria. Ah, vive por... Ella dijo, sí, por Santa Rosa. ¿Tú vives en el Callao, no? Sí. ¿Por dónde? Por... El Callao, este. ¿Te acuerdas más? ¿Ah? Ciudad Satélite, Santa Rosa. ¿En Santa Rosa? Y José es tu hermano. ¿Cuál es su segundo apellido, sabes? Quisper Ramírez. Quisper Ramírez. Sí. Vamos, vamos, Margarita, vamos. De vuelta a casa. De vuelta a casa. Qué lindo. Se presentó un poco y se quedó sacada. No quería pagarse. Seguramente que... Bueno, pues, no se sentía bien. Este, Rabanal. Se acordó por su hermano. Ven con la unidad. ¿Aquí nomás doy, no? Sí. ¿Tus cosas vas a llevar o ahí nomás las dejas? Ahí no, por favor. Ahí nomás las dejas. Ahí es el que va a venir a llevar. ¿Ah? El pastor que va a venir a llevar. Ya, tus cosas que se queden ahí nomás, ¿ya? Ya es conocido. Él venía así de vez en cuando. Me decía que había viajado, había venido. Ajá. Muchos días en la calle, Margarita, ¿no? Sí. ¿Te ha hecho frío? Sí, sí, sí. Te han estado dando comida ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Les he estado dando comida. ¿Puedo llevar mis cosas? Sí, o las dejas ahí nomás, Margarita, para alguien que venga, ¿no? De repente otra persona viene con frío también le va a servir para abrigarse. Ya, ya, ya. ¿Ya? Oye, maestro, estas cosas que queden ahí nomás, de repente alguien le va a servir, alguna persona que esté también extraviada o algo. ¿Ya? Suerte, te deseo, me necesito, señora. Gracias, me vengan a ustedes. Gracias por cuidarla. Porque ya dos meses más ya. Está mucho tiempo acá, ¿no? Sí. Aquí está Margarita, aquí está el carro, ve. Vamos, vamos. Acá, acá. Ahí está. Vamos, Rabanal. Ya, llévalo. Hay que llevar a la señora. Pero así todo, todo está bien, señor. Va a sugerir a la señora. Hay que ponerle algo. ¿Tienes periódico, hay algo para ponerle ahí? A ver, por favor, alguno periódico, alguna cosita para... ¿Has estado durmiendo muchos días acá, no? Sí. ¿Ah? ¿Cuántos días ha estado acá? Un mes, creo, un mes. ¿Un mes, señora? Sí, es que me caí, me brotaba un poco de mal de la piel. Ya. ¿Pero a alguien le ha dado de comer acá en el restaurante? Sí, sí, pues. Sí, sí. Te vas a estar dando comidita, ¿no? Señorita, vos traes un chifar. Un chifar. Este, ahora comes allá, ahora comes allá. Ay, mamita, no. Ha dicho, no he hecho arroz con pollo, no me ha ayudado. No, mamita, no. Antes te traje pancito. Ay, ay, ay. Ahora me voy a que... ¿Tienes un periódico, algo, para poner el carro? Porque como está... Todo húmedo, mía. O algo, algo. ¿Esa frazada, esa frazada, Rabanda, está seca? No, papá. No, mira. Ya. Sí, está bien. Este, sí, está su ropita. Le hemos traído otras ropitas, así. Hace sus necesidades. Hemos tendido cartón ahí cantidad. Ajá. Pero como se hace sus necesidades, vamos cambiándolo, pues. Ya, ya. Ahorita ya no... Le digo, mamita, hoy día te van a venir a recoger. Ahí está, ahí está periódico, Rabanda, para que pongan el... O un cartón. O un cartón. ¿Tienes cartón? Si hay cartón, ahí está bien para poner, para que... Van a traer cartón también, este, Rabanda. Así que tu nombre completo, ¿cuál es? Margarita Quisper Ramírez, señor. Margarita Quisper Ramírez. Sí, señor. Margarita Quisper Ramírez. Sí, señor.